...que existen millones de litros de aceite que se desechan en forma inadecuada por el desagüe o por la alcantarilla y que terminan contaminando las aguas de los ríos, de los mares y las aguas subterráneas también y que del poco aceite que se logra recolectar, ese aceite termina siendo, se produce balanceado para cerdos y para pollos o se limpia y se lo vende como aceite nuevo, atentando contra la salud de las personas. El aceite usado de cocina es cancerígeno, contiene toxinas que afectan nuestra salud. Somos de la empresa ARC, nosotros al momento estamos recolectando un promedio de 80 a 100 toneladas mensuales que se exportan a Holanda para la producción de biodiesel. El objetivo principal de la empresa es la recolección del aceite de uso doméstico, que es el que más se desecha. Estamos hablando que del total que se desecha de aceite, el 70% corresponde únicamente a aceite usado de cocina de uso doméstico. ¿Qué hacen ustedes con el aceite usado de sus casas? La mayoría lo pone en fundas o lo coloca en botellas y lo pone con la basura común. Nuestra idea es recolectar más de 38 millones de litros de aceite que se desechan de hogares y darles un buen uso final sin afectar la salud de las personas y sin contaminar el medio ambiente. ¿Qué es lo que hicimos para desarrollar esto? Con el proyecto social ambiental que tenemos con el patronato municipal San José del municipio de Quito, en el que intercambiamos libros por aceite usado de cocina. Tenemos 330 puntos ubicados en toda la ciudad, donde las damas de casa depositan su aceite y por ese aceite nosotros entregamos libros. Gracias a la experiencia adquirida con este proyecto, decidimos involucrar a las mujeres recicladoras. Existen 20 mil recicladores en todo el país, de las cuales 54% son mujeres. Nosotros queremos, estamos en el proyecto para que ellas recolecten ese aceite y de esa manera tengan un ingreso adicional, porque de acuerdo a su realidad, ellas no llegan a ganar ni la mitad del salario mínimo vital. De acuerdo a los estudios, cuando las mujeres tienen mayores ingresos, las familias progresan. No pasa lo mismo cuando los hombres tienen esos ingresos. Del total del aceite que queremos, este es un cuadro donde está todo el aceite que se genera en el Ecuador a nivel industrial y a nivel de hogares, ¿sí? Esto es solo un análisis hecho en la ciudad de Quito, logrando recuperar ese 60% de las damas que ya hacen un proceso, lo único que les falta es la otra alternativa, ¿dónde pongo mi aceite? Y esa alternativa la estamos dando nosotros. Nosotros logramos que ellas tengan un ingreso de 466 dólares, 300 de ellas. Este es nuestro equipo de trabajo, son ellos los que nos ayudan en el proceso de la recolección. El negocio que nosotros tenemos nos ayuda a generar divisas para el Ecuador, porque al momento no podemos producir ese biodiesel aquí en el Ecuador. Ustedes me van a preguntar por qué, cómo produzco biodiesel si no logro salvar esa gran cantidad, esos millones de aceite que están terminando en los ríos y en los mares. El agua es nuestro líquido vital, es importante mantenerla limpia y de ahí lo importante de este proyecto de poder salvar este aceite, porque estoy segura que muchos de ustedes no sabían que el aceite usado de cocina contaminaba tanto nuestro medio ambiente. Este es el proyecto que estamos desarrollando con la Universidad Técnica de Bolívar para la producción de biodiesel aquí en el Ecuador. En el Ecuador, inicialmente vamos a hacer una pequeña planta donde se va a hacer biodiesel únicamente para nuestros camiones. Nos preocupa la salud de las personas, nos preocupa el medio ambiente. Queremos ayudar a las mujeres ecuatorianas, a las recicladoras a mejorar su nivel de vida. Les invitamos a ser parte de este proyecto, porque esto es algo que podemos replicar en todos nuestros países. Esto es una realidad que la tenemos todos. Gracias. Gracias. Gracias.